un hospital para la región sur del país, un hospital de verdad regional de tercer nivel traumatológico para el sur de la república, un hospital ya. Así se inicia el rumbo de la mañana después de la apertura magistral del ingeniero Carlos Peña, una analista y comentarista temprano desde las seis y que transmite por Telefuturo, Canal 23 y Rumba 98.5 y para el Cibao y Santiago, Premium 101.1. Levantadas las cortinas del teatro de la información y la comunicación, a las 7 entre el equipo completo para dar continuidad hasta las 10 y 30 de la mañana al rumbo del país, como dice Patricia Arache, este es el rumbo de la mañana, este es el rumbo del país. A partir del lunes próximo, Dios mediante, se inicia rumbo al pueblo de manera formal, el espacio de solidaridad y acompañamiento de los vulnerables y los pobres de la patria en su defensa, en la defensa de sus derechos y tratando de buscar soluciones, como dice Domingo, construyendo soluciones con los pobres de la nación. A partir del lunes a las 10 estará rumbo al pueblo, rumbo a la gente y 28 de abril, 56 años de lo propio, de la inominia, del atropello, 56 años del abuso, 56 años de la negación, de la negación, 56 años de la invasión norteamericana de 1965, más de medio siglo, el día en que la desvergüenza, el descaro y el abuso político y humano se impuso sobre una pequeña media isla que debió de afrontar el ejército más poderoso y la nación más grande geopolíticamente de la tierra. Ese 28 de abril, si la memoria no me falla, era después del mediodía, cuando penetraron por costas dominicanas y humillaron el suelo de la patria los invasores, apadrinados por la desprestigiada, anquilosada, desfasada e infuncional OEA, 56 años en el que el pueblo dominicano, humilde, en armas, acompañando a los honrosos epígonos de los constitucionalistas que encabezaba Francisco Alberto Camaño de Ñó, le dieron una lesión al mundo de un pequeño país, un David en miniatura, enfrentando a la 82 Aero transportada de la nación más grande y poderosa de la tierra. Ese 28 de abril elevó a Camaño al pináculo de la gloria en el panteón de los inmortales de la patria y los consagró como héroe nacional cuando, dando en la mesa frente al representante de los Estados Unidos en el país en guerra, le dijo a los dominicanos, San Antonio, no nos humillamos y no vemos la cabeza del puente, parafraseando al gigante coronel de 1965. ¿Qué diferencia el acto de Camaño a operaciones corales y pulpo? ¿Qué diferencia, Camaño, tu nombre y tu honra en el pináculo de la historia con estos camajanes y tricuñelosos haciendo negocios para dañar su honra, su uniforme y al país? ¿Qué diferencia, Camaño, 56 años después? Chorreaba la nobleza y la condición de héroe para las páginas doradas de la historia patria. ¿Qué diferencia el gigante de abrir a los pequeños, mercachifles, ensimismados en su vanidad y en su pérdida de dignidad buscando bienes materiales que a Camaño le sobraban, pero le sobraba sobre todo en las gónadas, en el honor y en el pecho. ¿Qué diferencia, Camaño? ¿Qué hombre tan grande? ¿Qué Julio César? ¿Qué Aníbal? ¿Qué Bolívar? ¿Qué gigante? ¿Qué Alejandrino, este héroe de la patria? No importaban los tanques, los helicópteros, las unidades poderosas, las armas superiores, el número. Y la OEA de Mampara para humillar a la pequeña nación caribeña que solo reclamaba democracia y constitución que había sido frustrada con el golpe del 25 de septiembre de 1963. ¿Qué diferencia, Camaño? Con algunos, no todos, pero ¿qué diferencia, Camaño, con algunos mercaderes del uniforme y las insignias? ¿Qué distancia tan sideral? ¿Qué abismo tan grande? En la historia y la gloria de los hombres. Como diría Stefan Zweig o Stefan Zweig. Hay momentos en que la providencia, el azar, la divinidad o la suerte colocan a los hombres en la puerta de la historia o del vertedero eterno de la desgracia y la deshonra. Y ese momento solo es catado por los grandes espíritus humanos. Es el momento en que debe decidirse entre lo propio eterno o el reconocimiento o el reconocimiento sempiterno de la grandeza humana. Es el momento, como diría Beethoven, el gran músico, que era además un filósofo de la vida. Es el momento en el que el destino toca la puerta de los hombres y solo los gigantes quedan de pie ante los desafíos inconmesurables de los momentos y de las circunstancias. O, como diría Bertrand Russell, la historia de los hombres grandes y pequeños es la historia de una marcha larga a través de la noche asediado por enemigos invisibles, torturado por el cansancio y el dolor, caminando hacia una meta que no estamos seguros poder alcanzar, pero que sin embargo una fuerza vital y ciega nos empuja a seguir y a detenernos sin parar. Eso hizo Camaño. ¿Le tocó el destino a la puerta de la historia? ¿Le tocó el desafío histórico, dialéctico de la vida? La puerta a un hombre que tenía un pasado no brillante y que tenía un pasado incluso con algunas manchas porque era hijo de un general trujillista con toda la parafernalia y el poder que el generalato trujillesco conservó y anidó y porque venía de un origen acomodado y rico que no tenía necesidad más que disfrutar de la vida, de su elegancia, de hombre elegante y de una familia de mucho poder. Sin embargo, en esa transacción del momento que debe decidirse entre la honra y el desprestigio histórico, Camaño asumió la puerta dorada de la historia y lo recordamos hoy y lo recordamos y su memoria límpida se eleva el firmamento cuando los hombres deciden no importa la suerte que se corra a pararse en las páginas de oro del libro de la historia y eso fue lo que hizo el coronel de abril. Nos invadieron en 1965 después que el pueblo y los militares constitucionalistas habían ganado la batalla a los traidores de la constitución y de la democracia cuando derrumbaron el gobierno de Juan Bosch y una vez que ganaron los constitucionalistas y el pueblo nos invadieron los yanques y frustraron el sueño de un regreso de Juan Bosch un hombre honesto íntegro incorruptible a carta cabal que tenía la mejor propuesta de desarrollo de nación para este pequeño país lo frustraron lo tiraron al suelo arrastraron el sueño democrático después de la muerte del tirano y posteriormente se aliaron a los invasores para invadir la media isla de Duarte Sánchez Mella y Luperón pero la historia como dice Fafa no tiene borrador y el pasado tampoco tiene arreglo lo que importa hoy es ver a la figura de Camaño elevada en el firmamento inolvidable de ese panteón imborrable de la historia de su oricidad de su grandeza de su bravura de su dignidad que en ese momento encarnó la dignidad de todo un pueblo y ver a Camaño hoy es ver el militar comprometido el militar honrado el militar que sacrifica hasta la vida si es preciso por el país por el pueblo por la patria como usted quiera llamarle y ver a Camaño hoy en ese horizonte nimbado de potestades irrenunciables a la buena fama a la gloria a las páginas de la historia verlo hoy es trazar distancia y decir qué diferencia otra vez entre Francisco Alberto Camaño de Ño y aquellos que usan el uniforme para otra cosa para la vanidad para la acumulación originaria inútil y estéril de la vida que como quiera se va para los que creen que tener mucho y tener bienes es lo que importa en la vida de esta tierra para los que creen que los mecanismos de enriquecimiento no tienen que verificarse que solo hay que tener y buscársela a como dé lugar qué diferencia Camaño qué diferencia Francisco Alberto me han dicho a propósito que el cantautor dominicano don Cheo Sorrilla le ha hecho una preciosa canción a Camaño para esta era no la he podido escuchar pero si viene de Cheo debe de ser una filigrana una obra tejida en oro y plata porque Cheo Sorrilla es en todo este litoral y continente un maestro de la canción cantautor y compositor formidable quiero escuchar esa canción de Camaño que ha hecho el maestro a quien estimo y quiero fraternalmente Cheo Sorrilla nunca dejemos perecer la memoria de Francisco Alberto Camaño de Ño ni de Rafael Tomás Fernández Domínguez el arquitecto y diseñador del movimiento constitucionalista nunca señores porque no importa lo que ocurre en la vida no importan las desgracias la desaparición de los valores prístinos fundantes de la vida misma no importa que ocurra sobre la tierra hay algo que como dijo Juan Bos nunca nunca perecerá la dignidad humana la dignidad de un pueblo no importa que mal estemos no importa cuánto lodo se haya regado sobre la faz de la patria pateada no importa todos los episodios y los eventos que oscurecen el porvenir la dignidad de un pueblo nunca perecerá la dignidad de los hombres y de las mujeres que aman su país nunca perecerá y Camaño es uno de los varios ejemplos de nobleza de coro de valor que tiene la república dominicana por eso este 28 de abril día de la ignominia de lo probio de la desazón de la humillación y del abuso de la OEA y de Estados Unidos invadiendo a nuestro país por segunda vez recordamos Isidro al inmenso coronel de abril en el pináculo de la historia patria de la historia de la historia